Hoy nos metimos a jugar en servidores olvidados en donde antes acostumbraban a tener unas cantidades extremadamente altas de jugadores Decenas, cientos, miles de jugadores y hoy en día tienen menos de 50 Pero antes, seguramente están hartos de que tus amigos se burlen de ti porque se te escuchen las llamadas Asqueroso, seguramente quieres grabar videos, quieres enseñarle al mundo como juegas, como hablas Y resulta que tienes un micrófono horripilante Pues aquí vino Quesillo a solucionarte el problema Resulta que el micrófono de Fifine, para ser más específicos, el AM8 Es un micrófono que se escucha hermoso y que tiene un precio increíblemente hermoso, gente Miren, de este lado tenemos la cajita que nos llegó así, más o menos es como lo vamos a estar haciendo el pequeño unboxing, chicos Vamos a abrirlo, obviamente, proceder a abrir el productazo que tiene aquí dentro, que obviamente ya sabemos qué es Pero que tiene características interesantes que mencionar para cuando nosotros lo abramos Obviamente es facilísimo de abrir, es súper intuitivo todo para conectarlo Simplemente tiene un cable, que también puedes conseguir un XLR Lo conectamos por detrás, que es USB-C la entrada Y la entrada para, digamos, la computadora es USB normal de toda la vida Y lo que me gusta demasiado es la basecita que tiene La basecita es hermosa, chicos Y se pone muy cómodo para que tú puedas tener el micrófono enfrente Y que no te esté estorbando en toda la pantalla Como a veces nos sucede a nosotros los streamers No sé si a ustedes les ha pasado eso Pues a veces es incómodo tener el brazo Hay opciones muy interesantes Si quieres conectar tus audífonos directamente a el micrófono Puedes hacerlo y subirle y bajarle el volumen desde ahí mismo, desde el micrófono O también puedes subirle y bajarle la ganancia a el micrófono Que esto es muy interesante para cuando tengas mucho ruido de fondo Si quieres que no se escuche tanto ruido de fondo Bájale la ganancia y acércate un poquitín más el micrófono Para que no se te escuche tan baja la voz Importante mencionar que puedes mutear tu micrófono simplemente con un tap Y con otro tap puedes desmutearlo Esto es interesante para cuando haya momentos en los que entre familia a la casa Y no quieras que se escuche absolutamente nada de lo que te están diciendo Y pues bueno, el filtro antipop ya viene incluido Es demasiado bueno, lo puedes quitar, lo puedes poner Pero yo recomiendo que lo pongas para que no se escuche tanto Cambie un poco el audio Pero pues a final de cuentas El audio del micrófono es increíble chicos Pero de las cosas más increíbles obviamente es el precio chicos Porque el precio es muy competitivo, es muy bueno Obviamente tienen varias formas o varias páginas en las cuales pueden encontrar un buen precio del micrófono Pero la mejor es la que van a tener en la descripción Así que si piensan comprárselo y ven reviews más a fondo de este micrófono Se darán cuenta que es una gran opción gente No por nada se los traigo Así que bueno, el link lo van a tener en la descripción Yo lo he estado usando para grabar videos, para hacer streams Y se siente muy cómodo, es muy bueno El audio tiene muy buena calidad No se escucha enfrascado como lata No se escucha tan abierto como otros micrófonos En donde se escucha todo el sonido ambiente Y la verdad es gran opción gente Y en resumen Tiene dos opciones muy interesantes Para subirle y bajarle el volumen ya sea al micrófono O en el caso de que tengas los audífonos conectados directamente al micrófono Puedes bajarle a tu gusto Puedes subirle a tu gusto La ganancia puede ser la que tú quieras Se puede escuchar el perro de fondo O puedes hacer que el ruido desaparezca Y no tengas que batallar con esos problemas Una de las opciones que me gustó demasiado del micrófono Es que tiene RGB Le puedes cambiar los coloritos Y obviamente tiene una base muy buena Que te va a servir para que no tengas que batallar con el brazo Y que no lo tengas que quitar a cada rato del frente tuyo Y para comprobar que el micrófono suena hermoso y precioso Este es mi voz con el micrófono Toda esta promoción se grabó con el audio del micrófono Díganme si no es bellísimo gente Links en la descripción Hoy gente vamos a probar servidores olvidados por toda la comunidad de Minecraft Todos en el chat por favor escriban el servidor olvidado Que ustedes crean que sea el más olvidado O que ustedes jugaban mucho y hoy en día ya casi nadie juega Vámonos a multiplayer Añadir servidor Y yo el primero que voy a poner es Librecraft Como no me hace la IP la voy a tener que adivinar gente Librecraft.net Mira si la tiene 600 personas eh Poco se dice que todavía no puedo creerlo wey Se lo guiaron con mi cuenta Está muy raro ese Skywars Ahorita lo vamos a probar gente Creo que me voy a tener que poner primero un cliente no premium Que va a ser nada más y nada menos que T-Launcher cabrón Muchas personas me estuvieron escribiendo muchísimos comentarios acerca del T-Launcher Que si se me descargaba virus o no Gente si yo subí el video es porque obviamente no te va a traer virus A ver acepta ceder la información Pero no quiere decir que el día de mañana tu cuenta bancaria vaya a estar en cero O sea por algo me lo descargué wey No estoy tonto Y lo hice nada más por el meme Y sea lo bien porque al video le fue bien en visitas Descargar el navegador Opera No actualización T-Launcher está coludido con Opera wey ¿Qué es esto? ¿Hasta qué punto llegó a ser T-Launcher? Mi nick es Quesillo2 gente Librecraft Baneado en el 2016 Por Killahora Aimbot Y Antinotva cabrón Les juro que no fui yo gente Les juro que no fui yo mi gentecita hermosa ¿Quién usó esta cuenta chat? Finalización nunca O sea me amenazaron Bueno y ahora con este entrar Ya quesillo3 gente vamos a ver que pedo Y nos metemos a Librecraft Ahí está ya perfecto ¿Login? No mames cuantos quesillos hay gente Bueno si en 2016 había un quesillo2 Imagínense en 2023 wey ya debería de haber unos cuantos más Quesillo 40 Ahí está ya perfecto Register Y nos metemos a Skywars o Bedwars ¿Qué prefieren gente? 68 personas Ah cabrón 68 personas en Bedwars Y 68 personas en Skywars Nos metemos al normal A ver que tengo muchas ansias de jugar en un servidor tan viejo A ver Arenas Galletas A ver este mapa Bro Bro Que recuerdos wey Por eso si es un servidor olvidado ¿Quién madre sigue teniendo un mapa así? Al menos que sea su universo craft con su actualización estrella Pero pues a ver Están de acuerdo que hoy en día nadie tiene una isla así ¿sabes? Ahora la cosa es ¿Los que tienen rango tienen muchas ventajas o no? Espero que no tengan tantas ventajas Porque si no Mamamos mi gente Y la cosa es ¿Cómo me voy a ir de una isla a otra? Vean la armadura que me tocó Bueno espero que esto sea el promedio de la armadura que toca Venir de este lado Placa 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 What the fuck wey Me iba a dar dos hits y me mataba Le doy ahora caso wey Eso lo hago para quitarle un poco de vida No Que pero es el timing wey Wey es que porque ponen estos mapas De XXX666 se le dice Suscribanse a quesito El más insano papi te amo Queso menor que 3 Gracias amigos yo también los amo Ya va a empezar la partida en 4 3 2 1 Y empieza esto gente Tengo un poquito de armadura Y me tocó la misma armadura que en la partida anterior De primeras creo que voy a rushear No sé si el que ahorita tenía la armadura de cote de malla Axel insano Axel insano papi Déjeme esas pantaloncitos Gracias papi Ay A la madre voy full diamante gente Full diamante Que pedo conmigo Como voy full diamante Y ahorita a otras personas les puede tocar Una armadura Hortiva Gente No puede ser Esto es mucha suerte Extensión a tope En que servidor te dan bloques de lápiz lazuli Pues en librecraft gente Creo que a este servidor tenía 5 años que no entraba O más O sea imagínense si en 2016 ya habían cuentas fakes con mi nick 2016 güey Estamos hablando de cuánto tiempo 7 años En 7 años ya había gente con mi nick Brother Hágase un lado Hágase un fucking lado Se murió Me da la kill Me dio la kill Que si o 40 se está destrozando todo el server gente Por cierto chat quiero hacer breve promoción De que el micrófono que estoy usando el día de hoy Ahorita mismo es el micrófono de Fifine Así que le recomiendo demasiado Que lo watchen, que lo vean, que lo analicen, que vean videos de prueba Que entiendan cómo funciona el micrófono Y que se den cuenta de que es un ofertón güey Por el precio en el que está Este micrófono vale la pena por completo Habían 4 mil personas VR0 4 mil personas A la madre No Logros No lo hiciste Piu piu Ganador Ah no sé qué significa eso Ay me tocó Ah de team A la madre Y no te dan toda la armadura Solo tengo pechera Y casco Y este güey nada más tiene casco Quiero bloques Y ya No Puedo gastar mi espada en él No mames gente ¿A qué servidor me metí? La tienda Comida 5 de oro Ay te aparece cuando matan a alguien La tienda es distinta eh Ah mira ya voy full iron Mi team Le ayudo a mi team ¿Qué hace güey? Me puse un bloque para que no lo trollé ¿En qué época estamos gente? What the fuck Aván sale carnal Miren los azulitos ahí están güey Me da mucha ternura güey Parece que no me metí a otro servidor Parece que me metí a otra época ¿Te imaginas que eviten como que los puentes así muy rushers? Que por eso no entran jugadores tan Ni pedo chat ¿Qué están jugando estos hombres? No me lo explico Aquí viene alguien medianamente bueno Y los destroza Ve a este hombre ¿Quiere hacerme team? No mames Me mató gente Me mató ¿Con cuánta vida hace? Lo maté yo también Tengo que llegar Tengo que llegar Llego porque tenía esmeralda y diamante Se creyó el vivo Y lo terminamos matando Al mismo tiempo de que él nos mató a nosotros Fue algo raro Bloque por aquí Y tenemos chingos de cosas Hay caña gente No puede ser Y aparte voy a jugar como rata Voy a comprarme el palo de empuje gente A la madre es mi team güey Es mi team Va con armadura de diamante No mi team es top Ey está muy raro que nadie nos llegue Nos están respetando Pes Vamos hacia la parte del centro Necesito muchas esmeraldas El fucking chiquibaby Podemos hacer que con la caña se caiga Fuck Uf nice Fue final kill Armadura Bueno espada la mejor Armadura la mejor ¿Qué es esto? Reparar armadura What the fuck Se te gasta la armadura ¿En qué servidor me metí? Uy las snowballs No gente Ya con eso cabrón La base güey El morro se están ¿Qué pedo? ¿Uso de hacks? ¿Qué verga? Fecha de baneo Mañana a las 2.37 Minemora güey MS.minemora.net 78 personas Y ahora nos metemos a No hay skywars Próximamente bedwars Sí güey A ver eggwars Ah mira este mapa es bueno 30 de hierro necesito para upgradear Perfecto gente Pues de momento esta armadura No me gusta que te la tienes que poner tú Y no te la pone automáticamente Como que te acostumbras a que lo que compras Te lo da automáticamente ¿no? Necesitamos llegar a los chingadasos Me da miedo amigos Me da miedo llegar contra tanto focus Es que literal todas las personas Que se metieron a la partida Son suscriptores No había nadie jugando esta cosa No sé si alguien ya Este Hay estado aquí Ah mira pues creo que no eh Y hay alguien ahí Auxilio gente Auxilio diosito Papi yo te amo Tú me amas Respetémonos Querámonos A la madre ¿Cómo van full iron? Explíquenme cómo van full iron Yo me siento rico por tener todo esto Y ahora a partir madres Bueno agradezco a todos Que están jugando bien sin focus O sea ya cuando toque el pvp Pues ya se tiene que hacer pvp A la madre 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 What the fuck Wey pensé que me iba a matar Según yo tenía mejores cosas Como para que me matara Era muy raro Agarré se supone que hubo unos diamantes Pero nada más tengo 9 Yo vi que eran como 40 gente Pero no Está muy raro wey Tienes que acostumbrarte mucho a todo Yo me la paso media hora En mi base Porque no sé Cómo llegar Qué hacer y todo eso Pero creo que es tiempo De ir a atacar chavales Quedamos 4 personas Perfecto Axel Lo siento Vas bien lagueado wey No sé qué pedo What the fuck Gente pelín Ahí está Mi amor Lo siento Este es el rosa Ay no No Un diamante cuesta el cofre de leo Ah pues está perro ¿no? Voy a poner uno aquí Y otro lo voy a llevar Ay wey Hola que sí Yo cara muy sonriente Soy Ado Bienvenido Hola ¿Cómo estás? Wey no me acordaba No me acordaba que existían las donaciones Amigos ¿Sabes la de esperar a que tu oponente Se le acaben los efectos tío? Wey Oh la madre Ado Muchas gracias por esos bits Por esos bitsazos Axel Está muertísimo ¿Te imaginas que los hits me saquen volando? Sería el colmo gente Que era solamente el rosa El que me tiró hace rato Me dio tanto coraje Con un pinche hit Me saca volando Os lo juro que se gana esta partida No lo puedo creer tíos Minemora haciendo historia Después de no sé cuántos años De no jugar Minemora Volviéndonos a entretener Que si yo A mí no me entretuvo Tu video está bien aburrido Lo siento bro Minemora está haciendo historia Hoy Minemora ha renacido Todos entrarán a Minemora Después de esto Bueno no creo No tiene Skywars No tiene Bedwars Solo tiene Eggwars ¿Qué año estamos? ¿2015? ¡Gracias Addox ¡Gracias Addox! ¡What the fuck! Addox te dedico esta win ¡Quítate güey! Ahí está Te dedico mi amor Addox No se quiere dejar Yo te quiero dejar la win Y este güey no se quiere dejar Es como la del oso De darle al oso en el circo Ya a chuparlo ¡Sí gente! ¡Sí! En ese punto Mineacqua.us Creo que era ese Ahí está ya 22 personas Has sido registrado correctamente Ahora logueate Y ahorita puro UHC ¿No? Ah no miren Si hay Bedwars próximamente Skywars mantenimiento ¿Qué hay güey? Hay puro practice Métanse a practice gente ¿Sí o qué? Para revivir los buenos times Lo malo es que yo estoy Con la versión 1.8 O sea estoy en vanilla Casi casi Lo único que tengo Es el Optifine Pero no tengo Old animations No tengo Keystrokes mod No tengo Kill aura No tengo autoclick Tíos Mal ahí Creo que tenía que entrar Con autoclick Tío Quémate tío Tío Quémate tío ¡Oh nice! Métanse a la de Bedwars A ver cómo está No tienen la modalidad De Bedwars Pero tienen submodalidad De Bedwars Esta madre no es Bedwars ¿O sí? Esta madre es de Bridge Bedwars Ah y la manzana No te cura toda la vida ¡Le gano güey! ¡Le gano! ¡Fuck! ¡Uy! Pero se la quité güey ¡Nice! Ah nada más es Quitarle la cama Güey Eso está entretenido ¿Eh? Eso está bueno La cosa es que tengo que Arreglar mi inventario ¡No mames gente! Es neta Increíble güey ¿Y se murió? Ah si se cae uno Nos reenvía a los dos Lo reenvió güey ¡Qué basura güey! Eso es jugar en contra del enemigo O sea si yo veo que alguien Me está llegando Me suicido Mira ¡Qué basura güey! Y yo quejándome de Universo Craft Ahora entiendo Por qué Universo Craft Está donde está tíos Universo Craft Eres el mejor servidor Actual que hay En el mundo De habla hispana tíos No mames tíos O sea lo que tengo que hacer ahorita Como tengo pocos bloques Oh llegué Oh nice güey No puede ser Pensé que me iba a ganar Hijo de su madre Si hace lo que creo que va a hacer ¡A chuparla cabrón! Ahí está cabrón Güey se iba a tirar Qué rata ¿Qué pasó con Mineacua güey? No entiendo Es full Mineacua A ver Registrando Y ahora me va a pedir loguearme Si me pide loguearme es Mineacua Ah no Y nos metemos a Skywars Si hay Skywars gente No se ha podido conectar a tal ¿Por qué? Bedwars Tampoco Skywars tampoco Kit PvP ¿Por qué güey? ¿Por qué? Las modalidades que nadie juega cabrón No puede ser kit asesino gente Y no puedo ponerme cualquier kit Ah bueno esto es sopas eh Bueno hace unos días Ven que les platiqué que vino Rafa a la casa Ese día tomamos Y se me cayó a mi cerveza Bueno no cerveza Era bebida alcohólica Aquí en el teclado güey Y las teclas están bien pegajosas No agarra chido Uy lo maté papi Fuck 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 Ay güey ¿A cuántos ya maté? Asesinatos 4 Güey yo pensé que maté a 100 No sé qué le pasó a Latinplay Pero yo recuerdo que en Latinplay Llega a jugar y a grabar varios videos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Latinplay? De hecho Latinplay todavía en 2020 Era buen server eh Ya gente hasta aquí llegué No entiendo cómo los servidores son tan raros O sea en vez de actualizarse Van en decadencia Ni pedo gente ¿Qué se le puede hacer? Y chicos recuerden que para el micrófono de FIFINE AM8 En la descripción están los links Para poderlo comprar a un precio exageradamente hermoso Yo les recomiendo demasiado que vayan Chequen los precios Y vean que es en serio Y de verdad Una muy buena opción Creo que vayan a ser conocido Y hay en escena Jev acordé